No se apaga, hermano. ¿Por qué? ¿Me vas a caer tan rápido? ¿Todo bien? Ah, y vivo, si me hizo que esto cambiese más rápido. ¿Qué te cuesta? Juegos de poder Que dominas unión de unión de unión de unión Juegos de poder Que no puedes confredar Que nunca voy a acabar Juegos de poder Juegos, 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 juegos ¡Arriba de los locos! ¡Fuegos de poder! ¡Fuegos de trabitud! ¡Apantasmar un remadecidor! ¡Fuega mejor de ningún tritón! ¡Fuegos de poder! Juego, Juego de Poder Escuchaste esa idea de todo lo que total Lo voy a hacer así en vivo Juego de Poder